La carreta fantasma. Nuevo México ya no pertenece a nuestro país, pero cuando ocurrió esta historia todavía era territorio mexicano. Eran los tiempos en que el poder de Santa Ana se dejaba sentir en el norte del país. Los habitantes de aquella región recibían la influencia del país vecino, como la utilización de carretas como el medio de transporte más sofisticado de la época. La leyenda que sigue vigente en aquellos lugares puede ser escuchada si usted visita aquellos pueblos pequeños. Se cuenta que existía una banda de ladrones muy temida, todos ellos en su mayoría eran muy jóvenes. En una ocasión habían acordado reunirse frente a una de sus casas antes de que la luna se ocultara, seguramente para llevar a cabo alguna de sus fechorías. Cuando la banda se congregó y esperaban impacientes a que llegara su líder, un carruaje con lámparas pasó enfrente de ellos. Esta carreta hacía demasiado ruido y pronto la perdieron de vista. Ya estaban algo molestos por la tardanza de su líder, que si hubiera estado allí habrían asaltado esa carreta sin ningún problema. Unos minutos después escucharon nuevamente el ruido de la carreta, sólo que esta vez el vehículo se detuvo frente a ellos, se abrió la puerta y se escucharon pasos, como si alguien estuviera bajando de ella, pero no veían a nadie. Luego, la carreta emprendió la marcha y comenzó a desvanecerse. Al ver esto los malhechores huyeron. A la mañana siguiente encontraron a su líder muerto en la entrada de la casa. Al parecer la casa donde lo esperaban le pertenecía a este hombre. Cuando lo revisaron, no presentaba huellas de bala o de alguna otra causa de su muerte. Este relato fue anotado por uno de los ladrones, quien dijo haber visto claramente la carreta fantasma, asegurando que fue esta la que se llevó a su amigo y líder. Se cuenta que esta carreta era muy conocida por todos los habitantes de Nuevo México y que esta no fue la única vez que la carreta fantasma se apareció, ya que a partir de entonces, una noche al año la carreta recorría un circuito de doce puentes. Quienes la llegaron a ver aseguran que dentro de la carreta había demonios que aullaban como animales salvajes. Con el paso de los años esta leyenda no se ha perdido. Se asegura que todavía hoy en día se puede escuchar el rechinar de las ruedas de la carreta fantasma, y quien la ha llegado a ver, afirma que es un vehículo que recoge fantasmas. De hecho también hay una creencia en estas tierras de que existe una carroza que proviene de los infiernos que recoge las almas de los muertos. Según la tradición, los coches fantasmas son conducidos por un cochero sin cabeza y tirados por caballos también descabezados. Del látigo del cochero, de las pezuñas de los caballos o bien de las bocas de los pasajeros sale fuego proveniente del mismo infierno. Se supone que los pasajeros suelen ser personajes de la historia que cumplen una condena. El caso del líder de la banda es una excepción, pues él era un ladrón que se dedicaba a asaltar las carretas, o quizás se trataba de un personaje que se había hecho ladrón con el fin de escapar de alguien. ¿Una simple picadura de insecto? Hace una semana mi madre dijo que le había picado algo. Se quejaba de la dificultad para respirar y mencionó que no podía sentir el lado izquierdo de la cintura para abajo. Para comprobarlo mostró la parte izquierda de su espalda. Tenía una gran área inflamada que parecía la picadura de un mosquito, pero era mucho más grande. Creímos que una araña pudo haberla mordido mientras dormía, pero como ya había pasado una semana y no éramos precisamente ricos, decidimos ignorar sus peticiones de ir al hospital. No podíamos darnos el lujo de gastar en algo que probablemente desaparecería en algunos días. Estábamos seguros que se iría, después de todo no era más que una picadura de insecto. Ese fue nuestro error. Hoy al despertar, mamá estaba llorando. Mencionó que la sensación de entumecimiento había sido sustituida por un ardor agonizante. Y seguía con la dificultad para respirar. Inspeccionamos su espalda y nos aterramos al descubrir que la gran picadura de insecto estaba abierta. La parte inflamada se había transformado en varias protuberancias de las que supuraba Pus. Mencionó que le quemaban y finalmente le creímos. Había llegado la hora de llevarla al hospital. Mi padre dijo que la llevaría a la clínica más cercana. Yo me dirigía a las clases de verano. La aterradora condición de mi madre me perturbaba en algún lugar de mi mente, pero no le di mucha importancia confiando en que se pondría bien. Mis clases estaban por finalizar, los exámenes finales se acercaban, mis amigos planeaban un viaje a la playa y un extraño dolor en los pulmones me hacía sentir incómodo. Esperaba que no fuera un resfriado. Conducía a casa cuando recibí la llamada. Era papá, estaba histérico pues el médico que examinó a mamá ordenó que fuera llevada inmediatamente a emergencias. Mis padres se dirigieron a emergencias y esperaron durante un largo tiempo en la sala. Finalmente mamá pudo ver al médico. Fue entonces que las cosas empezaron a derrumbarse. Examinó a mamá y salió rápidamente del consultorio. Mis padres fueron trasladados nuevamente a la sala de espera donde un grupo de enfermeras los abordó. Algunas obtuvieron sangre de mamá y la llevaron de regreso al consultorio, otras de papá e ignoraron toda clase de preguntas, limitándose a decirle que aguardara en la sala de espera. Cuando estaba en ese lugar tuvo tiempo de ver a una docena de policías ingresando al hospital, atravesaron la sala de espera y se dirigieron a la habitación donde tenían a mamá. Me relató esta última parte con un llanto sofocado, escuchó disparos. Fue entonces que lo escuché gritar. Aquel grito hizo que me estremeciera en el asiento del auto, mis manos tensas y pálidas se aferraron al volante y mis ojos se llenaron de lágrimas. Probablemente el teléfono cayó al piso. Entonces escuché una voz discutiendo, gritando con autoridad. Había alguien llorando, era papá. Era la primera vez que lo escuchaba así, llorando por algo. Seré honesto, estaba enojado. No estaba acostumbrado a un padre tan débil. Solía verlo como un hombre de acero, como una figura que me inspiraba. Creo que me estaba confundiendo. Cuando escuché los disparos creí que no habían sido reales. Apagué el celular y seguí conduciendo a casa. Estaba aturdido, confuso y deprimido. No pude llegar a casa pues la policía había bloqueado todas las entradas a la calle. Personas en uniformes contra residuos peligrosos entraban y salían de casa. En mi estado de confusión, creía que la escena se parecía bastante a películas que había visto. Para ser sincero, aquella situación me parecía muy interesante, hasta que los vi retirar un cuerpo envuelto en una lona y supe que era, por el zapato que estaba expuesto, el cadáver de mi hermano menor. Entonces seguí conduciendo. Conduje hasta que salí de la ciudad, me alejé lo más que pude de casa. En cierto momento deduje que era una estupidez seguir conduciendo. Sea lo que fuere que haya estado sucediendo, logré escapar por pura suerte. Tendieron una red a nuestro alrededor y escapé gracias a mis clases. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ya había visto muchas películas de terror como para adivinar. Estoy infectado, pero ¿con qué diablos estoy infectado? Los pulmones me arden y hay un extraño bulto en mi espalda. Aún no lo he visto, pero apuesto que tiene una marca roja, una marca roja que asemeja a una gran picadura de mosquito. ¿Qué es esto? ¿Voy a morir? Bueno, es algo bastante serio como para que ejecutaran a mis padres e incluso a mi hermano pequeño. Debía ser algo muy serio. Me pregunto cómo pudo haberse transmitido, por contacto, mordida o por aire. Lo descubriría dentro de poco. Caminé hasta que conseguí un aventón y después caminé un poco más. Me detuve en un motel e intenté dormir, pero no lo conseguí. Seguía viendo el zapato de mi hermano saliendo de entre aquella lona, entonces abrí mi computadora y decidí escribir esto. Me lo quitaron todo. Estoy muerto. No tenían por qué haber hecho eso. Podrían habernos avisado que éramos un peligro para los demás. No tenían que disparar a mi madre, a mi padre. Me voy a llevar a todos los que pueda antes de partir. Mañana pasaré el día entero saludando a todos. Iré al mercado y tocaré todos los alimentos quizá hasta tosa sobre ellos. Iré a babear los bebederos públicos. Haré lo que pueda para traerlos conmigo. Por eso mañana, por favor, no me niegues el saludo. Si sientes molestias, no te preocupes. No es más que una simple picadura de insecto. El año que nadie murió. El agua tiene un sabor extraño, aunque no debería quejarme, pues es un milagro que restablezcan el suministro. Ha transcurrido casi un año desde que los gobiernos del mundo empezaron a observar un pronunciado descenso en los índices de mortalidad. Un mes después de la noticia, todos supimos que el índice de mortalidad llegó a cero en todo el planeta. En todo este tiempo nadie ha logrado descubrir cómo sucedió, si fue algún tipo de intervención mística o una siniestra falla de la naturaleza. De cualquier forma, es el tipo de desastre que nadie espera. Evidentemente, las enfermedades siguieron su curso en el transcurso del último año, los accidentes siguieron ocurriendo y las personas eran atacadas, pero nadie murió. Por otro lado, los índices de natalidad siguieron creciendo, como siempre. Rápidamente los hospitales quedaron rebasados, la falta de vivienda se disparó como nunca antes y la sobrepoblación se convirtió en la nueva realidad del planeta. A medida que la humanidad aumentaba sus números, los alimentos, el agua, la electricidad y los servicios básicos empezaron a escasear. Repentinamente, la televisión en la sala de estar se enciende por voluntad propia. Entro y observo. Es una transmisión de emergencia. Algo nuevo ha sucedido, transmiten en vivo desde Palacio Nacional. La presidenta se acomoda tras su escritorio. Baraja nerviosamente un mazo de papel sobre la mesa. Es un día difícil, dice mientras las lágrimas brotan de sus ojos. Es un día duro para nuestra gran nación. Generalmente saldría para dirigirme a todos ustedes con toda la etiqueta presidencial. Pero hoy, no puedo. Es imposible. Hoy me veo en la necesidad de hablar con mis conciudadanos, no como presidenta de la república, sino como ser humano. Este año ha sido uno de los más difíciles que el mundo haya tenido que afrontar. Y esta crisis internacional ha generado una agitación sin precedentes en nuestro país y el resto de las naciones. No existe evidencia alguna sugiriendo que esta catastrófica crisis se corregirá por sí misma en un futuro cercano, y nos quedamos sin opciones. Tenemos la responsabilidad de hacer frente a esta situación, por nuestra cuenta exploramos las opciones y todavía solo llegamos a una posible solución. La presidenta se permite un pequeño sollozo mientras un flujo renovado de lágrimas escurre por sus mejillas. Y tomé esta decisión con el corazón en la mano, pues sé que es mi deber hacer todo lo necesario para salvar al país que tanto amo. Buscamos implementar esta solución de la manera más humana y justa posible, selección aleatoria. Que Dios los bendiga a todos. Y Dios bendiga a este país. Tras este mensaje casi cifrado, la transmisión muestra el desfile de camiones del gobierno estacionándose fuera de diversas áreas residenciales al azar en todo el país, aparentemente recibiendo cientos de cadáveres. Al acercarme a la ventana encuentro que un camión se detiene justo frente a nuestra cuadra. Curiosamente, se parece mucho a los que transmiten por televisión. De repente, un fuerte golpe se escucha en la cocina. Me apresuro al lugar y encuentro a mi compañero de habitación acostado boca abajo sobre el piso. Antes que pueda reaccionar, mi visión se vuelve borrosa y la cabeza me empieza a dar vueltas. Me desplomo mientras sostengo el vaso en mi mano. El agua tiene un sabor extraño.